Salmo 32 Salmo 32, confesaré mis culpas Este Salmo es un Salmo sapiencial, es decir, que David a través de él no solamente quiere invitarnos a la oración, sino que nos quiere dar una enseñanza. Entonces, aparece este Salmo como uno de los penitenciales de la liturgia cristiana católica. Ya hace muchos años algún Papa le dio el título de Salmo penitencial juntamente con otros seis. Son siete Salmos penitenciales que se entonan en toda la Salmodia. San Agustín, agonizando, dicen algunos historiadores que puso este Salmo en la pared cerca a su cama para recitarlo mientras iba experimentando el dolor de su enfermedad, buscando ante todo la conversión y la alegría del perdón. El tema primordial de este Salmo es ese, la alegría del perdón, no tanto el reconocerme pecador, sino el reconocer la misericordia de Dios ejercida en mi vida. David ya ha pasado del pecado, es decir, todos conocemos el contexto de la situación de David, ha cometido el pecado con Betsabeh, por tanto ha experimentado dolor. Es el Salmo 51, ya que el Salmo 32 es la alegría de sentirse perdonado por Dios y está exultando de alegría. Es más, es sapiencial porque nos exhorta a todos nosotros para que no caigamos en el pecado que él cayó y que no experimentemos esa tragedia. Nos quiere evitar un daño, nos quiere evitar la tristeza de experimentarnos lejos de Dios. El Salmo, por tanto, está conformado de la siguiente manera, es el orante que experimenta el pecado, está enfermo por su debilidad, ¿qué hace? Inmediatamente busca y acude a Dios para que le sane, le perdone de sus faltas, inmediatamente se experimenta perdonado, cuenta el testimonio. Es lo que David está haciendo, está contando un testimonio de cómo Dios le ha perdonado su culpa. San Pablo va a citar este Salmo en el capítulo 4 de los Romanos, versículos 7 al 8. Este Salmo lo vamos a ver en dos partes. Primera parte, la confesión del pecador. Y segunda parte, la respuesta de Dios al pecador. Versículo 1 Precisamente hay dos bienaventuranzas, escuchamos en cada uno de los versículos la expresión dichoso, feliz. Entonces, para David y para el salmista, ¿dónde está la alegría? La alegría consiste en experimentarme perdonado por Dios. Aparecen tres maneras o tres verbos para definir el perdón. El primero es perdonado, el segundo cubierto y el tercero que no se le tiene en cuenta, es decir, imputado. Igualmente, aparecen las tres tragedias del ser humano o el pecado como lo definen los hebreos, en este caso David. Primero utilizan la expresión eshá, que traduce la rebelión, es decir, David reconoce que se ha rebelado contra el rey. Aparece la otra expresión, hatá, donde dice pecado. Recordemos que pecado, hatá en hebreo, traduce errar en el blanco. Y aparece la palabra imputado o aún, que traduce precisamente lo que el salmista va viviendo, el desviarse, el hacer curvo el camino. Versículo 3 Recordemos que David está contando la experiencia que él tuvo de pecado. Dice, cuando yo me callaba, experimentaba el rugir de mis huesos. Recordemos que David duró un año sin contarle a Bethsabé que él había sido el causante de matar a su esposo para quedarse con ella. Por tanto, mientras más guardaba el pecado, más sentía dolor dentro de su corazón. La importancia de que nosotros no duremos con nuestro pecado en el alma, en el ser. ¿Por qué? Porque más ruge nuestros huesos, más nuestra alma experimenta dolor y sequedad. David lo está narrando de manera preciosa. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día. De ahí la importancia de una buena reconciliación con Dios, de una buena confesión delante de Dios. Yo me callaba implica acallar la conciencia. Querer silenciar mi pecado delante de Dios y delante de los demás. Si yo me reconozco pecador, Dios reconocerá su misericordia sobre mí. Versículo 4. Mientras pesaba día y noche, tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. Pausa. Aquí aparece la expresión y la imagen becha de la mano de Dios. La mano de Dios en la Sagrada Escritura, su presencia constante, es más, su palabra, que es la que sinónimo de juicio, de contraponer al hombre ante su propio pecado. Aparece la mano de Dios como la que juzga. Dios hace justicia y quiere mi bien. La palabra es su mano, que conforta o confronta. Aparece la expresión pausa, o que ya lo hemos hablado en otros términos, selá en hebreo. Que significa detente. Medita en lo que acabas de orar. Versículo 5. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías. Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Cuando el hombre cubre su pecado, lo encubre. Cuando Dios cubre su pecado, lo perdona. El capítulo 15 de San Lucas. El hijo pródigo que reconoce su pecado, inmediatamente el Padre misericordioso hace fiesta por él. Aparece la expresión nuevamente, selá o pausa. Detente, medita bien lo que estás hablando, lo que estás orando. Versículo 6. Por eso te suplica todo el que te ama en la hora de la angustia. Y aunque las muchas aguas se desborden, no le alcanzarán. Es decir, ¿cómo restablecer la comunión con Dios? Primero experimentando su mano poderosa sobre nosotros, como signo de protección. Esa mano que es el símbolo de la palabra, que nos trata de limpiar y de purificar. Pero también a través de experimentarme pecador, que le he fallado a Dios y reconozco mi culpa. Y la necesidad de experimentarme perdonado por Dios. Versículo 7. Tú eres un cobijo para mí. De la angustia me guardas. Estás en torno a mí para salvarme. Pausa. Ha confesado que venga lo que venga. Es lo que está experimentando David. Como he experimentado la sanación al expulsar dentro de mí mi pecado, porque lo he confesado, estoy esperando simplemente la misericordia del Señor. Él es mi cobijo, Él es mi guardián, mi protector. Me refugio en Él de las aguas. Recordemos que las aguas en el mundo bíblico es el caos, el pecado. O sea que ninguna agua, aunque se desborde, me podrá afectar. Es decir, porque la gracia de Dios me protege, me guía. Segunda parte del Salmo, la respuesta de Dios. Versículo 8. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijo, sentí los ojos, seré tu consejero. Hay tres cosas después de la confesión de David. David se ha confesado, inmediatamente Dios le derrama tres gracias. En la primera, que lo va a instruir, lo va a entrenar, lo va a educar. Dichoso el que se deja educar por Dios, pues saldrá de su ignorancia y de su pecado. Segundo, le va a mostrar el camino. Ese camino es a través de la iglesia, a través de nuestros pastores, a través de la enseñanza de la verdad. Que nos va guiando y nos va mostrando cuál es el camino a seguir. El camino propiamente es Jesucristo. Fijo los ojos en ti. Es decir, que Dios va a poner su mirada sobre nosotros. Eso ya es un detalle de manera preciosa. Nos guiará, nos acompañará, nunca nos abandonará. Será nuestro consejero. Promesa de consejo. No basta confesarme. Lo que basta es seguir junto a Él. No basta solamente reconocer mi pecado, sino como dice Él, me instruye para que lo sigan sus caminos. Versículo 9. Es decir, David nos va a dar un proverbio o una enseñanza sapiencial. Que dejemos de ser tercos. Que por el camino del pecado no vamos a triunfar. Al contrario, vamos preparando un fracaso. El mulo en la Sagrada Escritura significa la obstinación. Deja de ser obstinado en el pecado. Sal de ahí. Versículo 10. Copiosas son las penas del impío al que confía en Yahvé, el amor le envuelve. Es decir, la verdadera sabiduría es la que me lleva a la conversión. Es la que me lleva a experimentar el amor del Padre, el amor de Dios. Versículo 11 y terminamos. Alegraos en Yahvé, oh justos, exultad, gritad de gozo, todos los de recto corazón. Al final, se agradece el don recibido y se invoca al pecador para que cambie. Es decir, David nos mira a nosotros y nos dice, ojalá ustedes no caigan en lo que yo caí. Y expresa de manera alegre lo que está viviendo internamente en su corazón. La alabanza más grande, entonces, sería confesar mis pecados. Esa es la verdadera alabanza. Luego vendrá la exultación física o externa, que es levantar mis manos. Pero la verdadera alabanza hacia Dios es cuando yo, con un corazón contrito y humillado, me reconozco débil, pecador delante de él, y es que alimento su perdón. Que sea el Señor, entonces, a través de este Salmo, a través de nuestra oración y nuestro corazón contrito, que nos lleve a una conversión cada día más perfecta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.